Son reconocidas celebridades en el mundo artístico, actores con años de trayectoria, que en la actualidad todo el mundo reconoce y admira. Sin embargo, algunos de ellos han vivido oscuros episodios debido a que en algún momento fueron parte de organizaciones que con el tiempo se revelaron que terminan siendo sectas. Algunos actores fueron simplemente víctimas, mientras que otros, y por increíble que suene, las han liderado, llevando a cabo terribles actos en contra de personas que en este video vas a conocer. Así que prepárate porque si viene fuerte, soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, famosos que han pertenecido a perturbadoras sectas. Número 6 En un principio se mostró como un carismático y talentoso actor, que gracias a estos dotes, lo llevaron a protagonizar grandes producciones en Hollywood. Interpretando personajes tan relevantes como Creed en Spearbone en Animales Fantásticos y como Flash en las cintas de DC pertenecientes al Snyderverse. Sin embargo, Ezra Miller parece haber truncado su ascendente carrera producto de su errático comportamiento en el último tiempo, y que según algunos, obedecerían a un misterioso culto que lidera en Islandia. Es por todo sabido que el culto a la personalidad puede llevar a resultados poco favorables. Es fácil dejarse influenciar por alguien carismático, sobre todo si esa persona es rica y famosa. Y al parecer, eso fue lo que ocurrió con Miller. Lo anterior no es una metáfora. Cuando hablo del culto a la personalidad, me refiero al culto, a la personalidad en un carácter literal. Verás, medios de comunicación reportaron que hace algún tiempo, cuando Ezra residió en Islandia, el actor alquiló un moderno y extenso Airbnb en un suburbio de Reykjavik. Llenó la casa con una colección de artistas islandeses y confidentes espirituales, a quienes animó a quedarse allí. Esto a pesar de que muchos ya tenían sus propios hogares en Reykjavik. Fue ahí en donde la constante adulación hacia el actor hizo estragos en su personalidad. Una mujer que visitó la casa por un día en marzo del año 2020, recuerda varios colchones esparcidos por el piso, comparando el lugar con el de una comunidad hippie. No obstante, lo que más le llamó la atención fue lo enamorados que todos parecían estar de Ezra. Pendientes de cada una de sus palabras como si estuviesen hipnotizados, y pareciendo imperturbables por los repentinos cambios de humor que el actor mostraba. De hecho, ella dijo que para todos allí, Miller era un verdadero mesías. Prácticamente el actor tenía allí un culto a la adoración de su persona. Además de este testigo, se recogieron testimonios de otras 14 personas que afirmaban haber interactuado con Miller en esa casa, denunciando que el actor por momentos exhibió aterradores arrebatos emocionales, portando armas de fuego y haciéndolos sentir sumamente inseguros. Incluso algunos contaron cómo Miller andaba en búsqueda de mujeres jóvenes impresionables y personas no binarias a quienes pudiera aislar de sus familias y así controlar, asegurando que debido a eso, abusó de muchas de ellas. Conforme pasan las semanas, más detalles se conocen sobre los comportamientos erráticos, violentos, ilegales e irreprochables que el actor cometió, y que quizás pudo haber cometido. Un culto al ego que, más que beneficiar, pareciera poner fin a la tan prometedora carrera del actor. Número 5 En 1978, Michelle Pfeiffer participó en el concurso de belleza Miss Orange County. Ella ganó y pasó a participar en Miss California, donde obtuvo el sexto lugar. Durante ese tiempo, pudo firmar con un agente interino y comenzó a audicionar para películas y programas de televisión. Luego de eso, lo demás es historia. Más tarde se consagraría como una de las celebridades más importantes de Hollywood. Sin embargo, su comienzo no fue fácil. Y es que al trajín de incontrables audiciones, y al mantenerse siempre perfecta para desfiles de moda, se alineó con una pareja que actuó en su vida como entrenador personal. La alentó a ponerse a dieta, una exigente dieta que posteriormente confesaría, casi le quita la vida. Uno de estos entrenadores fue Ellen Greve, la líder de una agrupación de apariencia inofensiva llamada Breatharians. Ellen se encargó de reclutar a personas, y así dar inicio a un extraño culto que tenía por finalidad, que la gente dejara de ingerir alimentos. La idea era la de encontrar la subsistencia del cuerpo por medio de la respiración y la exposición al sol. Postulaba que con este método, el cuerpo alcanzaría su máximo potencial, tanto físico como espiritual. E incluso llegó a decir, que gracias a este descubrimiento, ella había encontrado una manera de curar el hambre en el mundo. Aunque te cueste creer, no tan solo Mitchell Pfeiffer cayó en la trampa. Fueron muchas las personas que visitaron el lugar, en donde este culto funcionaba. Un culto que de paso, exigió una cuantiosa cantidad de dinero, a cada uno de sus miembros, para así supuestamente, mantener su funcionamiento. Lamentablemente, y gracias a esto, fueron muchas las personas que, además de perder su dinero, pero, el seguir al pie de la letra, los designios de esa secta, les acarrió trágicas consecuencias. Por darte tan solo unos ejemplos, Verity Lynn, de 49 años, fue encontrada muerta en Escocia, después de su conversación con Bretarians. Timo Digan, otro de los miembros, entró en coma después de convertirse al Bretarismo, y murió poco después por inanición. Otra víctima fue Lanny Morris, madre de nueve hijos, que estaba al cuidado de una pareja del culto. Lamentablemente, por seguir las reglas de la secta, desarrolló una neumonía, y tuvo un derrame cerebral. Cuando sus familiares se enteraron, en lo que estaba involucrada, ya era demasiado tarde. Afortunadamente para Michelle Pfeiffer, Peter Horton, su primer marido, fue quien la salvó, de seguir en esta agrupación. El también actor formaba parte del elenco de una película sobre Monies, el nombre que se le da a los seguidores de la iglesia unificada del reverendo Sun Neon Mon. Al ayudar en la investigación de ese culto, se dio cuenta de que efectivamente, ella estaba en otro. Un verdadero ángel, que sacó a la talentosa actriz, de las garras del Britherian, y del que hasta el día de hoy, se encuentra sumamente agradecida. No está de más decir, que con la alimentación no se juega, sobre todo cuando va a extremos, completamente experimentales, y en contra de la ciencia. Antes de iniciar cualquier dieta, siempre, pero siempre, debes tratarlo con un nucleólogo. Número 4 ¿Recuerdas aquellas siglas que ves en pantalla? Ya he mencionado este caso brevemente en el pasado, sin embargo, si hablamos de famosos pertenecientes a sectas, este caso no puede quedar fuera. Alison Mack, tenía 18 años, cuando se ganó el papel de Chloe Sullivan, la mejor amiga de Clark Kent, en Smallville, la serie de televisión sobre el joven Superman, que duró 10 temporadas, ganando una insucitada fama, que la llevó a participar, en decenas de películas, y también en diferentes series y programas. Lamentablemente para ella, en abril del año 2018, todo aquello terminaría de golpe. Aquel día la actriz, fue detenida imputándole dos cargos de crimen organizado, y de conspiración para crimen organizado. Una noticia que a todo el mundo impactó, y no tan solo eso, medios de comunicación informaban que Mack, era miembro de una organización llamada, Nexium, quien se comprobó que en realidad, se trataba de una secta muy peligrosa, fundada por Kate Renier, quien también cayó en prisión. Creada en 1998, y con sede en Albany, Nueva York, el grupo se definía a sí mismo, como una comunidad guiada por principios humanitarios, que buscaban empoderar a la gente, pero en la práctica distaba mucho de ello. Dentro de sus puertas, todo se trataba de un sometimiento, tanto físico como psicológico, de miles de personas, que ocurría tanto en sus sedes en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. Una secta en la cual se vieron involucradas, no tan solo personas normales, sino también actrices de Hollywood, ricas herederas e incluso hijos de connotadas figuras públicas. Quizá lo más escabroso fue que Renier, de ese entonces 60 años, dentro de la agrupación, también lideraba un sistema de esclavitud de mujeres, bajo un esquema secreto llamado, D.O.S., esquema en el que las víctimas, debían proveer imágenes íntimas, con el fin de ser usadas en su contra, si intentaban abandonar el grupo. Pero sin lugar a dudas, uno de los procedimientos, más retorcidos de esta agrupación, y que causó verdadero escozor en la opinión pública, fue que muchas de las mujeres reclutadas, fueron marcadas con las iniciales de Renier en su piel, como si se tratase de un ganado. Una nefasta quemadura, que indicaba, que todas pertenecían a él. Allison Mack, casi un año después de su detención, confesaría que fue parte de todo esto, ayudando a reclutar mujeres, para satisfacer las necesidades de este nefasto líder, que afortunadamente, hoy se encuentra tras las rejas. Número 3 El siguiente caso no corresponde a un actor, que haya vivido un infierno en el interior de una secta, sino que hablamos de una celebridad, que en la actualidad, no tan solo es un miembro activo, sino que también sería uno de sus principales líderes. Me refiero, a Tom Cruise, y la cienciología. Muchos defienden este movimiento, diciendo que solo se trata de una religión más, de las muchas que ya existen. Pero lo cierto es que también, se encuentran fieros detractores, que derechamente la catalogan, como una de las más influyentes sectas a nivel mundial. Han sido muchos los testimonios de ex miembros, quienes han revelado que Tom Cruise, es considerado, la segunda persona con más poder dentro de la organización. Sin ir más lejos, la actriz Lea Remini, quien fue miembro de la iglesia de la cienciología, ha dicho sin tapujos, que Tom Cruise, ha administrado castigos personalmente, a muchos miembros de la iglesia. Afirmando que desde su salida del movimiento religioso, se ha dedicado a contar, todo lo que pasa al interior de lo que sin lugar a dudas, es una de las iglesias más secretas del mundo. En declaraciones a diversos medios de comunicación, ha dicho entre otras cosas, que la gente piensa que Tom Cruise, es una víctima inocente de todo esto. La mayor parte de los cienciólogos, lo son, pero él no está en la misma categoría, que el cienciólogo medio. Añadiendo que Tom, efectivamente está al tanto de los abusos, que se producen dentro de sus paredes, siendo incluso, parte de ellos. Esa tampoco es la primera vez, que algún ex miembro de la cienciología, habla sobre Tom Cruise. Otros ex seguidores del movimiento, han dicho sobre el actor, que la ruptura de su matrimonio, con su segunda esposa, Nicole Kidman, fue inducido por David Miscavige, el líder de la organización. Y para los cienciólogos, el salvador del mundo libre, quien es acusado de reeducar, a los hijos adoptivos de la pareja, para que se pusieran en contra de su madre. La cienciología cuenta con detractores, y defensores, también dentro de las filas de Hollywood. Entre los primeros, hay muchos que sin haberse manifestado, totalmente en contra, si han reconocido haber abandonado esta religión, por diferentes motivos. Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, lo hizo en el año 2012. Paul Haggis, guionista de One Million Dollar Baby, publicó en el año 2009, una carta pública, en la que explicó los motivos de su renuncia, y el escritor William Burroughs, una de las principales figuras de la generación Beat, estuvo en la organización a principios de los 60, y la abandonó por considerar, que no admite ninguna discusión crítica. Entre las estrellas que han manifestado su apoyo a esta religión, se encuentra John Travolta, Juliette Lewis, Elizabeth Moss, Kelly Preston, Jason Lee, Giovanni Ribisi, Kirstie Alley, Jenna Elfman, y Erika Christensen. Como ves, una secta que divide al mundo de las celebridades, y que deja a Tom Cruise en el ojo del huracán. ¿Qué es lo que realmente hacen dentro? Hasta el momento, nadie lo sabe a ciencia cierta. ¿Qué opinión tienes tú sobre la cienciología? Coméntalo abajo. Número 2 Creo que no tengo la necesidad de decirte la exitosísima carrera actoral de Joaquin Phoenix. Es sin lugar a dudas una de las estrellas más exitosas del cine en el último tiempo, no tan solo por su impecable interpretación del Joker, sino que también por encarnar entrañables personajes que hasta el día de hoy son recordados. No obstante, su infancia fue bastante extraña. Antes de llegar a Hollywood, tuvo una infancia bastante nómade que lo llevó junto a su familia a vivir en lugares tan disímiles como Venezuela o Florida. Pero indudablemente, que este periodo estuvo marcado por formar parte de un grupo llamado The Children of God. Una siniestra agrupación fundada por David Berg en el año 1968 y que en su mejor momento llegó a contar con más de 15.000 miembros alrededor del mundo. Como muchos otros cultos, los seguidores de The Children of God pensaban que debían vivir en comunidad y con un proselitismo celoso. poco a poco se fueron creando cientos de comunidades en distintas partes del mundo en las que vivían aislados, sin trabajos reales y sin enviar a sus hijos a la escuela. Las personas que lo hacían eran despectivamente llamadas, sistemitas, siendo considerados dentro de los estratos más bajos de cada comunidad. La creencia de esta agrupación era una combinación del free love de los años 60 y algunas ideologías cristianas. Además de que pensaban que el apocalipsis estaba muy cerca y debían estar preparados, los que los llevó a vivir el día a día en lugar de preocuparse por el futuro. Sin embargo, ex miembros del grupo aseguraron que para sobrevivir tenían que pedir limosnas en las calles y que subsistían gracias a comida que otros les donaban. Pero lo más siniestro de todo y como al parecer toda secta que se define como tal, su fuerte estaba en el abuso de sus miembros. Por órdenes de Berg, se les pedía a las seguidoras salir a las calles en búsqueda de hombres para tener relaciones con ellos y así lograr atraerlos a la comunidad. Pero no fue lo único, también fueron denunciados los constantes abusos de menores de los cuales afortunadamente Phoenix no fue víctima. Sin embargo, al conocer esas situaciones fueron razones más que suficientes para que la familia de Joaquín decidiera abandonar esta siniestra organización. Debido a esto se iniciaron diversas investigaciones en contra de David Berg, pero el líder del culto murió en el año 1994 antes de poder ser llevado ante la justicia. Después de eso, la esposa de Berg se quedó como líder del grupo y en el año 2005 volvieron a llamar la atención del mundo con la noticia de que su hijo se había quitado la vida después de matar a una mujer pertenecientes a Children of God que había abusado de él. ¿Qué duda cabe que la decisión de abandonar esta agrupación fue la mejor que pudieron tomar? Número 1 A pesar de que comenzó su carrera bajo la arrolladora fama de sus padres Will Smith y Yada Pinkett, tanto Jaden como su hermana Willow han logrado iluminar sus carreras con luces propias desde su niñez que Jaden ha mostrado sus talentos en el mundo de la actuación logrando ser parte de grandes producciones cinematográficas además que junto a su hermana han sido verdaderos íconos de la moda marcando tendencias por lo que muchos niños y adolescentes se han sentido identificados sin embargo hace algunos años atrás Jaden fue noticia cuando medios de comunicación revelaron que el joven era miembro activo de un controversial movimiento que según se comenta estaba fuertemente relacionado con drogas promiscuidad y bioterrorismo fueron muchos portales en internet que detallaron en su momento como el también actor Moisés Arias fue quien les promovió las enseñanzas del gurú Bhagwan Shri Rakhnech quien también es conocido como Ocho un gurú espiritual quien aboga por la difusión de sabidurías de corrientes religiosas orientales tales como Buda Zen Tao y el Tantra Ocho es famoso no solo por su sabiduría sino por su capacidad de llevar una comprensión más profunda de conceptos filosóficos complejos utilizando el humor y el arte de la narración sin lugar a dudas una postulación bastante plausible pero que se contrapone con las prácticas que muchos de sus seguidores han llevado a cabo han sido varios los países en donde agrupaciones ecoterroristas han atentado contra compañías que según sus designios estaban perturbando el equilibrio de la naturaleza principalmente empresas forestales y agropecuarias han sido las principales víctimas de pequeños grupos que siguen las enseñanzas de Ocho tanto en países del sur asiático como en países sudamericanos en estos últimos se han desmantelado agrupaciones se trata de personas y pequeños carteles ligados al narcotráfico quienes también han aparecido vinculados a este movimiento y si bien hasta ahora no hay nada comprobado nos iría de extrañar a que en un futuro comiencen a aparecer más antecedentes que relacionen agrupaciones de este tipo con los designios de Ocho será Jaden Smith conocedor de esta realidad déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin soy Breakman y este ha sido tu break maya o Gracias por ver el video.